Y bueno, después la cocina también se resuelve de manera independiente al living comedor a través de un volumen donde quedan empotradas la heladera, el microondas, bueno, quedan todos embutidos y generan una división entre la cocina y el espacio más formal del living comedor. Después tiene un pequeño lugar de estar, ese lugar de estar a veces funciona como comedor diario o como lugar de estar, depende de las épocas del año y las circunstancias de la casa. Y después el gran protagonista de toda la vida social es la galería, que bueno, está equipada como un exterior, la verdad que está mueblada como si fuera parte de un libro, y también ellos le han incorporado con el tiempo un sistema de parasoles que bueno, hace que el juego de luz sea súper interesante ahí en la fachada norte. Bueno, los dormitorios se resuelven también todos orientados al este, tienen mucha luz natural a la mañana, se materializan con una única raja, si bien son tres dormitorios, pero en la fachada se dibujan como una única raja que, digamos, acentúa la tensión horizontal que tiene toda la fachada este. Bueno, el terreno tenía una situación particular, tenía una afectación bastante importante sobre el frente, es decir, que la casa estaba un poco, hubo que retirarla. Y entonces trabajamos con una intervención paisajística en el frente, en el medio de la casa, es decir, para llegar al ingreso casi tenemos que ir hasta la mitad del terreno. Y después se trabajó también todo el fondo, es decir, son como tres patios, el del retiro reglamentario adelante, el del ingreso y el del jardín posterior. También tiene una situación interesante porque todo el jardín posterior que da al norte también se conecta con un pequeño bosque que tiene el barrio y eso hace que tenga bastante más profundidad visual el lote. Así que la casa, digamos, se orienta siempre buscando la luz del norte y se acuesta sobre el lado oeste para buscar la mejor luz del este por la mañana para los dormitorios. En cuanto a los materiales, bueno, intentamos desde el estudio ser bastante sintéticos, es decir, elegir la menor cantidad de materiales ya que la superficie era acotada y que se puedan repetir en toda la casa. Entonces, bueno, todos los solados, todos los pisos son de hormigón alisado, tanto en el ingreso, los pisos exteriores como los interiores, en un color gris plata. Todo lo que es mampostería, ya sea interior y exterior, va en blanco y, bueno, las aberturas son todas de aluminio negro que van de piso a techo. Después hay algunas cuestiones específicas, digamos, en madera, como la abertura principal y las de los dormitorios. Y después se trabajó con hierro, todo lo que es parasoles y, bueno, cubierta de acceso a la cochera.